Música Hola belleza, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina, o Katy como muchos de ustedes me conocen Y en el video de hoy voy a enseñarles como tengo organizada mi alacena Si, se que es un video que no estoy acostumbrada a hacer Pero no hago muchos videos de organización y cosas así Y cuando lo hago, lo hago sobre cosas de belleza Como mi closet, mi maquillaje Pero hoy voy a mostrarles algo que hace parte de mi Porque como saben, yo también soy ama de casa, cocino y estoy pendiente de mi familia Entonces voy a mostrarles hoy como tengo organizada mi alacena Mi alacena donde guardo todas las cosas de la casa Quiero mostrarles que tengo en la cocina un mueble Hay un mueble que al principio no sabía para que era Luego empezamos a colocar cositas como pueden ver ahorita en este video Y lo hicimos como la estación de té y café Aquí coloco las tazas para el café, para el té Y también coloco todo lo que tenga que ver con té Miel para endulzar, que a veces endulzamos con miel Tés naturales que tengo en unos frascos de vidrio Unos frascos que eran de café infantano y lo he guardado para eso También tengo pues algunas cajas de cereales Pero no la había encontrado en ningún lugar dentro de la cocina Y pues aquí como que las tengo alejadas de las hormiguitas de mis hijas Para que no la alcancen Y bueno, tengo las tazas y tengo todo el té La verdad es que nosotros en esta casa tomamos bastante té Tomamos infusiones y nos encanta mucho Entonces aquí tengo pues en darse cuenta la crema para el café Tengo café descafeinado que es el que tomo en la tarde Ya que me doy cuenta que a mí lo que me gusta del café es el sabor más que el efecto Pues en la mañana sí me tomo un cafecito normal Como para despertarme y empezar bien el día Pero ya en la tarde cuando me dan ganas de tomar café de nuevo Me tomo un café descafeinado Pues el sabor me calma esas ganas de tomar café Y pues como les digo no necesito el efecto que me despierte También tengo aquí guardadas algunas cosas en esta refractaria plástica grande Tengo guardadas extra especies como comino, pimienta Yo muelo mi propio comino de la pimienta en la casa No me gustan las que venden ya molidas chicas Porque esas regularmente vienen llenas de mucha harina Y pues pierden totalmente las propiedades Yo lo que hago es que hago eso en casa Y me aseguro que está fresco cada vez que la vamos a utilizar Porque no muelo mucha cantidad Guardo la pepa y voy moliéndola poco a poco Y así pues me aseguro que tengo todos los nutrientes Todos los sabores y todos los aromas de estas especies También tengo leche en polvo Que es la que utiliza la chica que trabaja con nosotros Mi vaca nos ayuda en la casa Tengo algunas otras cositas Otros tipos de té, otros tipos de azúcar Mejor y yo tengo bastante cosas Y en la parte de abajo aquí guardo los aceites Pues de la alacena guardo esto aquí Porque es una cosa que no se está utilizando mucho Ocupa mucho espacio en la alacena de adentro en los cajones Entonces pues la guardo acá Cuando se está acabando nos damos cuenta Pues porque está a la vista Pero sin incomodar en ningún momento el espacio Y luego les voy a mostrar donde tengo la alacena La alacena también está en un cabinete En un closet, digámoslo así Que está al lado donde tengo las especies Todo esto queda al lado de la estufa Todo esto queda dentro de la cocina Pueden ver que guardo las cosas seccionadas Por ejemplo en la parte de arriba Guardo lo que son extras de nuevo O sea para rellenar los tarros Donde guardo las cosas que están en uso Aquí arriba tengo pasta, arroz Y por aquí tengo uno que otro cubo de gallina Ahí arriba no hay más nada Eso es lo único que guardo ahí En la parte más alta Porque solamente voy a utilizarlo Cuando voy a rellenar estos tarros De los que le hablé Yo tengo las cosas, la mayoría en tarros plásticos Y a pesar de que no es que me guste mucho el plástico Sino que me gusta el vidrio Recuerden que yo tengo hijas Entonces no quisiera pues que se rompiera uno de estos tarros Y que ellas salieran heridas Entonces pues lo que se usa más a menudo Que es arroz, está en plástico Los fideitos para hacer el arrocito con fideo La semolina, el couscous Las pastas y la harina Eso está en plástico Y ya tengo los granos en estos tarros de vidrio de café Decidí reutilizarlos Porque me parecen que tienen una forma muy bonita Las tapas son muy bonitas Pues almacenan una buena cantidad de alimento De granos en este caso Y pues trato de utilizarlos cada vez que puedo Cada vez que se me acaba un café Trato de buscarle uso Pues para no botarlo Para no echarle a la basura este vidrio Y pues también ahorro dinero haciendo esto Pueden darse cuenta Hay dos tipos de café El más, este de tapa verde es de tank Más adelante voy a ir cambiando Mis hijas van creciendo Y bueno, regularmente ellas no se meten a la cocina Pero lo que les digo De pronto uno se parte o algo O al lavarse Esa es mi excusa O mi razón Y bueno, la idea es hacer la transición De todos estos tarros que tengo Plástico para vidrio Pero bueno, eso se va haciendo poco a poco Las cosas no cambian de un día a otro Todos se van haciendo pequeños cambios Alrededor de la casa Para así llegar pues al lugar Donde queremos estar A la situación O a la organización En este caso Que queremos estar Si pueden darse cuenta El gabinete de las especies Está aquí al lado En la parte de arriba Guardo las especies dulces Que son Canela Clavo Uvas pasas Anís Hay una cosa que se llama Siete especies Que eso bueno Es para cocinar árabe Y es muy delicioso Le da un sabor delicioso A los postres Y a la comida también Tengo canela en polvo Que ya está molita Tengo canela entera Semillas de sésamo Anís Todas estas especies dulces Las tengo en la parte de arriba Allá atrás En el de plástico Está Unos virutitas de coco Otra parte Que también guardo Aquí en la parte De las especies dulces Son las nueces Aquí pueden ver Que tengo almendras Tengo walnuts Y tengo todas esas nueces Que utilizo en la casa Ya sé donde están todas Están todas en el mismo lugar Bueno Luego en la parte de abajo Pueden ver que tengo Pimienta negra Curry Cardamomo Y todas esas especies La mayoría las tengo Escritas en inglés Porque necesito Acostumbrarme a decir El nombre en inglés Otras las tengo en español Tengo pimienta de olor Hojitas de laurel Tengo algunas otras especies Que tal vez no conozcan Porque son especies árabes Y utilizamos para Pues para hacer comida Más que todo árabe Tengo polvo de cilantro De semillas de cilantro Eso también le da un sabor Muy rico a la comida En fin Tengo todas estas hojitas En esta parte Ahora sigamos de nuevo Con el cajón Que teníamos al lado Aquí guardo pues Como les digo La pasta El arroz Que ya tenía De la parte de arriba Luego aquí hay Un horno microondas Y bueno En la parte de abajo Ya lo que guardo Son ollas Ahora voy a mostrarles Donde tengo las especias Las que ya están listas Para cocinar O sea las que están ya envasaditas Porque ya les mostré Donde guardo las Que todavía no he molido Las tengo en este mueble Que está muy cerca De la estufa Está al lado Y aquí guardo sal Comino Pimienta Todas esas especias Que uso para cocinar También aquí En la parte de arriba Guardo extra sal Extra pimienta Guardamos las salsas Que utilizamos para cocinar Si se dan cuenta Hay salsa negra Milagre balsámico Cosas así que No están en uso Porque las que están en uso Están del otro lado De la cocina Ahora vamos a otra Partecita de la alacena Si mi alacena Está dividida en varias partes Porque no tengo El espacio suficiente O bien el espacio adecuado Porque espacio suficiente Si hay Pero no tenía El espacio adecuado En la cocina Así que al lado De la cocina Hay una habitación Que tiene Un comedorcito Y un sofá Que es donde ven Mis hijas televisión Aquí yo tengo Este mueble Este mueble Tiene unos baskets Unas cestas Que bueno Son plásticas Las compré muy baratas Y me parece súper buena Para organizar Como pueden darse cuenta Aquí tengo papel de cocina Para tenerlo a la mano Y tengo En la parte de arriba Que no se utiliza tanto Tengo salsas Para Que utiliza más bien Mi esposo Para la barbacoa Y todo eso En el canasto del medio Tengo Fideos Fideos orientales Nutas Que le llaman acá Que son instantáneos Que se hacen Y los tengo ahí En caso de emergencia Cuando por ejemplo No quiero pedir comida De fuera Y no tengo mucho tiempo Para cocinar Muy de vez en cuando Tal vez una vez al mes Hacemos eso Y bueno Es como una comida De emergencia Por eso no la tenemos Donde está la otra Y luego en la parte De al lado Tengo Sobres Muy poco compro sobres Pero la mayoría De estos me los Regalaron O llegan en la promoción Regularmente en Ramadán Se compran Pues cosas Como más instantáneas Como sopitas Y eso Y bueno Llegan en promoción Y llegan muchos Acá tengo algunas salsas Para hacer lasañas Y algunas sopitas Regularmente De arriba Poco se usa En la siguiente división De este mueble Que la verdad Que fue muy barato Lo compré en Ikea Es de madera Sostiene muy bien Es muy bueno Para guardar cosas Y pues no Al no tener paredes Y al no tener Pues más madera La cosa respira La cosa es que No me gusta tener La comida Encerradísima Porque a veces Le cae humedad Y a veces Le caen bichitos Y yo de verdad Odio esos bichitos Bueno Como les decía En la siguiente parte Tengo unas canastitas Metálicas Que compré en Ikea También Y donde guardo En un lado Guardo Lo que son comiditas De las niñas Para al colegio Galletitas a veces Y gelatinas Luego tengo El azúcar La leche Las mermeladas Leche en polvo Para la chica Que me ayuda En la casa Extra leche en polvo Algunos Si tengo alguna Cajita de esas De hacer torta Que poco tengo Pero cuando tengo Las guardo allí Y listo Luego Va la parte pesada De este mueble Porque si es bien pesada Y es donde guardo Las latas Cuando no tengo Mucho tiempo Para cocinar Y es algo Que ya está preparado Lo que hago Es que le boto El agua A los fríjoles Por ejemplo Los lavo bien Y luego hago Mi salsa Porque no me gusta Utilizar el agua Con que vienen Estos enlatados Pero si Admito que uso Enlatados Y uso Por ejemplo Ahí pueden ver Que hay aceitunas En agua Aceitunas negras Aceitunas verdes Que le gustan Que le gustan A mi esposo Usamos Garbanzos Fríjoles Maicitos A mi esposo Le gusta Es así A mí no le gusta Maíz Que venga Fresco Le gusta El maicito Para sus sopitas Es así Y luego También tiene fríjoles De estos Que se hacen Que se utilizan Para el desayuno Inglés También los tenemos De las chicas Que me ayudan En la casa Que son algunos Atunes Algunos para nosotros Salsas para pasta Esas son comidas De emergencia En la parte de abajo Lo que tengo Son cosas Para limpieza Pronto el gas Con que se prende La barbacoa El carbón No Pero algunas cosas Que mi marido utiliza Entonces pues Lo dejo aquí abajo Unos carbóncitos Y algunos limpiadores Estos están aquí Pues para tenerlos A la mano Son cosas Todo eso Para el asador Para limpiarlo Y todo eso Bueno chicas Espero que les haya gustado Cualquier pregunta Duda Sugerencia Como siempre les digo Déjenme en la parte De los comentarios Y en el momento Que me sea posible Yo les estaré contestando Yo por ahorita Me despido Deseándole muchísimas bendiciones Y mandándole muchísimos besitos Me desean mucho Y yo los sigo esperando Aquí En Belleza Bye Kat Chao